Esta primera emisión de Noti 7, nosotros listos con toda la información, por supuesto, para que usted esté bien al tanto de qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas, tanto en nuestro país como fuera de las fronteras. Pero vamos a iniciar de inmediato esta primera emisión de Noti 7, saludando a mi queridísimo Axel Cardona, que nos tiene información del tránsito vehicular. Buenos días, Axel. Bueno, continuamos con más información y lo hacemos rápidamente dándole a conocer a usted cómo está el tránsito vehicular. Sabemos que este viernes está pues pronosticado que se estará complicando un poco. Un por un lado, porque hay una cantidad de vehículos bastante grande y por otro lado, porque se pretende que existan unas lluvias en horas de la mañana y horas de la tarde. Así que usted prepárese, por favor. Vamos a visualizar rápidamente cuatro de los puntos ya en pantalla para que usted observe el desarrollo ya del tránsito vehicular. Vamos rápidamente a la ruta al Atlántico. Si se da cuenta, es fluido el tránsito vehicular a esta hora de la mañana, pero ya se va cargando en ambas direcciones. Carril reversible ya habilitado, por supuesto, ya para poder de esta manera agilizar aún más el tránsito vehicular. Por otro lado, el Boulevard Liberación, si se da cuenta usted también, hay una cantidad de vehículos muy fuerte que ingresa desde la zona 14, zona 15, hacia el Trébol y es mínima la que va ingresando hacia el Obelisco. Pero lo vamos a notar en otras cámaras que es totalmente diferente. Por este lado, tenemos ya la Calzada Roosevelt con dirección a Occidente, que sí se va tornando bastante lento el tráfico vehicular en ese sector. Pero vea, esta es la parte de la ruta al Atlántico. Empieza a fluir de una manera rápida, eso es bueno, porque eso nos da a entender de que el tráfico va a ir fluyendo en los próximos minutos. Pero cuando ya se vaya incorporando más vehículos, cuando el porcentaje del parque vehicular vaya cambiando, esto va a ser totalmente lento. Al igual que los vehículos que van con dirección hacia la zona de 18, llano largo y todos estos sectores, también ya presenta cierta carga vehicular. Vamos a observar de nuevo, observe usted, no hay día que no tengamos una imprudencia como esta. Si hay conificaciones acá es porque no se puede virar para ninguno de los dos lados. Ojo, hay un carril reversible habilitado. Si usted hace esto, está en total desacuerdo, obviamente, con el reversible. Y es decir, y pone en peligro su vida y la vida del que viene también con dirección contraria. Por favor, observe, observe este. A eso es a lo que voy. Definitivamente se incorpora así, pero ¿por qué no va a dar la vuelta más adelante donde hay un retorno autorizado? Desde luego, hay que respetar las leyes de tránsito, hay que respetar el reglamento para poder evitar colisiones que vienen en incremento. Desde el fin de semana ya teníamos un dato por parte de las autoridades de tránsito donde sí es preocupante la cantidad de accidentes que se han venido presentando. Vamos a otro punto. Acá estamos sobre el travel de Vista Hermosa en la zona 15. Bastante fluido, tanto con dirección a esa carretera de El Salvador como con dirección hacia la zona 10, zona 15, zona 14, avenida Los Próceres. Bastante fluido el tráfico angular a esta hora, pero todo puede cambiar definitivamente. Hay que tomar en cuenta también que el beneficio es que no llovió en horas de la noche ni en horas de la madrugada. Y esto pues representa también algo beneficioso para el tránsito vehicular. Ahora nos vamos a la avenida Petapa. Frente a la máxima casa de estudio superior, también a la par está el Instituto Experimental Doctor Jiménez Durán. También, obviamente, cerrados los dos centros. Hay que recordar que todo este mes de mayo continúa la suspendida de las clases, tanto del sector privado como público. Pero veamos ahora el tráfico vehicular. Con dirección hacia el Trébol, con dirección hacia la avenida Bolívar, bastante fluido, viniendo de Ciudad Real y todos los sectores de la zona 12. Con dirección contraria, pues ya se empieza a ver una carga vehicular también bastante fuerte. Pues debería ser al revés. Debería haber más vehículos saliendo e ingresando, pero así lo tenemos en este momento. El panorama así está. Vamos a observar otro punto. Acá, en la Aguilar Batres, si nos damos cuenta, ya los vehículos que se incorporan por esta alternativa del tránsito vehicular con dirección hacia la reformita, pues ya presenta cierta carga vehicular. Los vehículos que van con dirección hacia el Pacífico por la Aguilar Batres también ya empiezan a circular de una muy buena manera. Y los que van ingresando hacia la avenida Bolívar también, pues a esta altura, se pueden desplazar fácilmente porque tienen más alternativas. El congestionamiento vehicular lo vemos más atrás, por la vía Lobos, con dirección hacia la colonia de Santa Isabel 1 y 2. Allí es donde está el congestionamiento vehicular y con el CENMA, el CRUZ, el CENMA y todo esto. Y viniendo también desde Villanueva con dirección hacia este punto. Pero ya a esta altura se empiezan a desplazar por varias rutas. Veamos ahora el anillo periférico a la altura de la calzada Roosevelt. Con dirección del periférico de norte a sur, muy cerca acá de los estudios, el tráfico es fluido a esta altura. Pero hay dos incorporaciones. Una que viene de la San Juan para incorporarse al anillo periférico y la otra del anillo periférico se incorpora a la calzada Roosevelt. Acá hay unos puntos donde se empieza tal vez a poner lento el tráfico por la misma situación de tralarse del carril izquierdo hacia el carril derecho. Hay que ir, por supuesto, en un momento determinado, pues cambiándose ya de carril para evitar esa situación. Lamentablemente lo seguimos haciendo mal y por eso es que muchas veces vamos a ver este congestionamiento acá de un cruce hacia la calzada Roosevelt. Y empieza a embotellar prácticamente el paso desde la San Juan para la calzada Roosevelt. Y eso genera lentitud. Luego lo volvemos a ver más adelante con incorporación a la calzada Roosevelt. Y ya después se va desplazando hacia la Universidad de San Carlos de Aguilar Batres. Pero es allá, en esos dos puntos, donde existe un problema de que se incorporan vehículos del carril izquierdo hacia el derecho y es complicado acá. Vamos a ver ahora la calzada Roosevelt en la zona 11. Ya empieza a generarse ese tráfico vehicular, esa cantidad de vehículos que vienen de la ruta interamericana, que van ingresando también de Misco, que van ingresando de otras colonias hacia el Trébol. Y del Trébol ya se distribuyen hacia Aguilar Batres, hacia la zona 9, hacia la zona 10, zona 14, avenida La Reforma, Obelisco. Pero este tránsito vehicular, sumado al de la San Juan, que viene del otro lado, es lo que empieza a incorporarse al Trébol, uno de los sectores más transitados de Centroamérica, porque así lo han dado a conocer las estadísticas del tránsito vehicular. Y vemos esta cantidad de vehículos, que seguramente va a cambiar en los próximos minutos. Es decir, esto es ahora, que no son ni las 6 de la mañana, faltan 8 minutos para las 6 de la mañana. Pero esto puede cambiar en los próximos minutos. Y se va a dar cuenta usted, cuando lleguemos a las 6.30 de la mañana, donde ya la carga vehicular va a ser totalmente diferente. Acá vamos a tener una lentitud de unos 10 kilómetros por hora. Ahora tenemos unos 20, 30 kilómetros, pero va usted a disminuir la velocidad. Pero esto se da siempre los viernes. Y ahora, tomando en cuenta que el toque de queda entra en vigor a las 18 horas para las 4 de la mañana del día siguiente, pues la cantidad de vehículos es mayor, porque hay personas que ya tienen actividad laboral normal. Bueno, no debería ser así. Hay que abstenerse, hay que estar en la casa, hay que tener esa, pues obviamente esa restricción. Si usted no tiene que salir, no tiene que salir. Pero, lamentablemente, el 80% de los guatemaltecos está laburando normalmente. Y ese es el gran problema del tráfico vehicular a ciertas horas. Vamos a ver otro punto. Los próceres acá, como le indicaba, antes, cuando usted miraba una fila de autobuses acá, generaba una lentitud de tráfico con los que venían ingresando. Ahora se desplazan tranquilamente, porque el transporte urbano y exurbano también está suspendido. Pero, cuando se incorpore, volveremos a tener esos embotellamientos. ¿Sabe por qué? Porque las personas siguen parándose en lugares donde no deben, y eso genera lentitud. Por ahora, disfrute esa tranquilidad de desplazarse por las calles, porque ya vendrán tiempos donde tendrá que volver a pasar usted esas penas de que ya es tarde, ya son las 7, ya son las 8, tengo que entrar a laboral, pero existe tráfico vehicular. Ahora bien, nos vamos a otro punto. Boulevard Liberación, tal y como le indicaba, con dirección hacia el trébolo. Bueno, observe usted, la cantidad de vehículos es mayor a la que va ingresando del trébol hacia el obelisco. Esto debería ser al revés, pero bueno, la cantidad de vehículos es mayor en este momento de este lado. Así que mucha precaución, mejor, si tiene que salir y aún está en casa, pues empiece ya a planificar sus horarios, empiece a buscar vías alternas, porque el tráfico este viernes se va a tornar un poco bastante difícil. Es decir, se va a complicar durante las horas de la mañana, y no digamos en horas de la tarde, para que usted empiece a evaluar el retorno también a casa y evitar quedarse en algunos puntos, porque la lluvia le puede sorprender y esto también le puede perjudicar al momento de regresar antes de las 18 horas y después, lamentablemente, usted tendrá que explicarle a las actualidades, ¿me entiende? Si lo van a detener, mire, son las 8 horas, toque de queda, usted está en la calle. Por favor, evitemos eso, porque el incremento de detenciones se viene dando de 170, 180, 200 personas detenidas todos los días en toque de queda. Llevamos 47 días de toque de queda durante el estado de calamidad y 17 mil personas han sido detenidas. ¿Con qué razón, señores? Nos tocan el bolsillo, afectamos a la familia y muchas cosas más. Así que, por favor, controlemos el horario para retornar a casa. Si tiene que ir a trabajar, hágalo. Bueno, le vamos actualizando lo que el ministro de Salud diera a conocer ayer en el mensaje hacia la Nación, específicamente, para actualizar y dar el resumen de los datos de la jornada del paso del COVID-19 en nuestro país. Acá está la estadística, rápidamente se la vamos a dar a conocer, por si usted no se enteró anoche, hay 23 personas fallecidas, dos más que son por causas ajenas, pero que eran pacientes que habrían sido diagnosticados con COVID-19. Casos activos hasta el momento, hay 717 de los 832 casos que se han registrado hasta el momento desde que inició el paso de la pandemia por Guatemala. Ahora bien, ¿cómo están distribuidos estos 832 casos? Hay que tomar en cuenta que de estos hay 717 activos. Están distribuidos de la siguiente manera, para que usted vaya tomando en cuenta dentro de un mapa que le vamos a mostrar que está por colores y los colores significan las regiones y donde está concentrada la cantidad de casos. Vamos a iniciar acá, en este punto específicamente, es la región 1. Y la región 1 cuenta hasta el momento con 490 casos, los cuales están distribuidos en Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeque. Luego, la región 2 está coordinada específicamente por Quetzaltenango, Totónica, Pango, Betenango y San Marcos, dentro de los cuales está distribuido 112 casos. Luego, la región 3 registra 123 casos y están distribuidos en Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso. Luego, vamos al otro extremo, para que usted observe las otras tres regiones. Estamos hablando de la región 4, con 56 casos, dentro de los cuales podemos mencionar Jutiapa, Santa Rosa, Escuintras, Chutepeques y Retaloleu. Y la región 5, con 51 casos, que están distribuidos en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Iche y Sololá. ¿Cómo está distribuido por género? Bueno, estos casos, estamos hablando de 832 casos, están distribuidos el 58.89% en la región 1, que es esta parte de acá, que sigue siendo, pues prácticamente, si lo vemos de esa manera, sigue siendo lo más fuerte de la pandemia en Guatemala, el epicentro de la pandemia en Guatemala. Acá, en estos departamentos, en estos tres, Guatemala, Chiquimula, y Zacatepeques, que tiene 490 casos, y es equivalente al 58.89%. La región 2 tiene el 13.46% y la región 4 el 6.73%. Así está distribuido. Por género, son 526 hombres y 306 mujeres, para ser el total de los 832 casos. Pero entre las edades, hay algo que sí me llama mucho la atención, y observa usted, acá en este cuadro, en esta distribución, en esta estadística, de 0 a 20 años, hay 104 personas contagiadas. Pero de 21 años a 40 años, observa esta edad, hay 485 casos. Si comparamos esta edad, y por porcentaje, en otros países del mundo, de 21 a 40 años es el menor número que tienen otros países de Europa. Tienen más personas de 60 años en adelante. Pero acá no. En Guatemala es de 21 años a 40 años, la mayor cantidad de personas que han sido diagnosticadas. 486 personas. De 41 años a 60, hay 188. También es un número grande, si se da cuenta usted, porque de 0 a 20 hay 104, pero de 41 a 60, hay 188 personas. Y de 61 a 80 años, hay 45 personas. Y luego, de 81 años en adelante, hay 9 personas. Hay que tomar muy en cuenta estas estadísticas, porque son muy relativas, y son muy claras para que usted observe dónde está prácticamente el grupo vulnerable. En Guatemala, el grupo vulnerable lo encontramos de 21 a 40 años, porque es la cantidad mayor de personas que han sido contagiadas. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que las personas menores, en este caso niños, bueno, nos vamos a trasladar ahora a Tactic Altavera Paz, donde comerciantes que se instalaban en la vía pública, de una manera donde no cumplían con las, pues ya todo el panorama, el protocolo de higiene y de seguridad sanitaria, fueron trasladados a otro punto donde sí se cumplen con estas medidas, por parte de las autoridades. Walter Más, nos diera la información. Adelante. Me encuentro precisamente en central de mayoreo de la vía Tactic del departamento de Altavera Paz, en donde fueron trasladadas las personas que ponían su venta precisamente en la vía pública, en las banquetas de este lugar. Realmente ya se ve un ordenamiento, se ve lugares estratégicos para estas personas, inclusive están bajo techo. Yo creo que esto es importante, el trabajo que viene realizando la municipalidad de esta vía. Hoy día, queremos comentarles de que las personas están contentas, están satisfechas por este traslado. Esto se hace como una medida de prevención al COVID-19. Con la licenciada Maricruz Fortín, ella es la jueza de asuntos municipales de este lugar, para que nos comente con respecto a este traslado que han hecho ustedes como municipalidad. Buen día, pues, como bien usted lo decía, se ha hecho este traslado para tener una mejor reubicación de las personas, ya que el mercado de táctico únicamente se encontraba dentro de lo que es la vía pública y nos costaba bastante tener un control de las personas para poder llevar a cabo la desinfección como lo establece Salud Pública. Es por ello de que se han trasladado a este lugar donde tenemos un mejor ordenamiento y como se encuentra ubicada en las ventas con mucho más espacio, pues, ahí se tiene el distanciamiento entre personas. Vamos a entrevistar a otra distinguida señora, por cierto, ella es la presidenta de la asociación de este mercado, para que nos comente con respecto a este movimiento que se ha hecho, a este traslado. Tenemos el gusto, entonces, de entrevistar a doña Leonor Cal. ¿Cómo está? Gusto saludarla. Fíjese de que le comento que las autoridades, pues, colaborando siempre con el saneamiento ambiental y colaborando con nuestro señor presidente de la República en cuanto al virus que entró en Guatemala, estamos un poco preocupados. Luego, el señor alcalde hace su trabajo resguardando a todos los del mercado, los de la asociación, para darles un lugar donde ubicarlos. Por cierto, he visto todo lo que están haciendo los hermanos acá y yo infinitamente gracias a todos porque han estado colaborando con el señor alcalde, porque así tiene que ser, colaborar con el señor alcalde en nuestro municipio para que esto camine bien y sigamos ayudando al señor presidente de la República de todo el trabajo que ha hecho con nosotros. Tenemos ahora información ya actualizada acerca de lo que está ocurriendo en el departamento de Izabal y según ha dado a conocer la directora del área de salud de este departamento, pues, la mayoría de los casos de COVID-19 que se han presentado en este departamento están ubicados en el área precisamente de Puerto Barrios. Ya tenemos todos los datos con Carlos Cruz en el siguiente reporte. Adelante, Carlos. Las autoridades de salud en el departamento de Izabal dieron a conocer cuántos casos existen en cuarentena en el departamento de Izabal. También cuántos casos de COVID-19 hay ya en el departamento. La mayoría están en el municipio de Puerto Barrios, especialmente nueve miembros de una familia. Esta es la información que dio a conocer Vivian Cordón del área de salud. Y se han evaluado 19 mil personas de las cuales han ingresado por algún motivo al departamento y se les ha tomado sus signos vitales en el tema de la fiebre porque es un indicativo para no dejar pasar a la población entre departamentos, ¿verdad? Es así en cómo tenemos 906 en cuarentena en los cinco municipios. Tenemos 14 confirmadas en el departamento y las otras están descartadas para el COVID-19. Es importante que tomemos las medidas preventivas en relación en todo momento, en los mercados, en las situaciones que afluyen muchas personas, el distanciamiento social. Si en algún momento ha estado en contacto directo con el paciente, ¿verdad? Que fue en los últimos casos que se determinaron en Izabal. También es importante que nos busquen a los prestadores de servicio. Estamos en toda la red de servicios prestos y dispuestos a atenderles. Solo Puerto Barrio son 11 casos, uno en Kirigual, Los Amates, y dos personas deportadas que fueron evaluadas a su ingreso al departamento. Todos están recibiendo asistencia médica en el Hospital Provisional del Parque de la Industria, en la ciudad capital. Desde Izabal, reporta Carlos Cruz. Bueno, cuando hablamos de acciones de desinfección en varios puntos del país, hablamos de Carcha, en Altavera Paz, donde se han instalado tres puntos específicamente para poder de esta manera desinfectar los vehículos y de esta manera también garantizarle que la propagación del COVID-19 en este sector no se rompa. Autoridades municipales de San Pedro Carcha del departamento de Altavera Paz instalaron tres puestos de sanitización en puntos estratégicos de la cabecera municipal para el ingreso y egreso a las personas. El objetivo es evitar alguna propagación del coronavirus en esta región norte del país. Vamos a tener el gusto de entrevistar a la directora de comunicación social de la municipalidad de San Pedro Carcha del departamento de Altavera Paz, la licenciada Dayana Barrientos, para que nos comenten con respecto a la apertura de un cordón sanitario entre el límite de Cobán y el municipio de San Pedro Carcha. Como ustedes pueden observar, nos encontramos esta mañana en la entrada principal al municipio de San Pedro Carcha, en el cual hemos colocado el primer cordón sanitario, el cual está desinfectando todos los automóviles que ingresan al municipio de San Pedro Carcha para poder tener un mejor control y medidas sanitarias en función a lo que nuestro presidente ha indicado en las últimas semanas. Hemos instalado este cordón sanitario en gestión con nuestro alcalde municipal, Wintercock, va el consejo municipal y los distintos trabajadores de la municipalidad para poder tener un mayor control en la limpieza de los automóviles que ingresan a nuestro municipio. Vamos a contar con tres puestos de cordón sanitario. Este es el primero que ustedes pueden observar en estos momentos. Vamos a instalar ya en otros momentos dos más. Establecen los cordones sanitarios en la entrada de Carcha Límite entre Cobán, salidas a los municipios de San Agustín, Lanquín y San Juan Chamelco, en donde se registra la mayor movilización de vehículos como medida de prevención y evitar el contagio del COVID-19 en la población alta verapacense. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Más. Bueno, estos eran tres puntos de desinfección que se han instalado esto para poder colaborar también con la comunidad en la relación de la seguridad sanitaria y esas áreas de desinfección que son útiles, por supuesto, que se han ya replicadas en varios departamentos y municipios del país. Vamos a la pausa. Volvemos. Los cuerpos de socorro estamos para ayudarte. Cuando solicites un servicio de ambulancia, no omitas ninguno de los signos o síntomas que presenta tu paciente. Tu seguridad y la nuestra depende de ello. Trabajamos juntos para ayudar a toda Guatemala. Utilicemos la creatividad de todos los miembros de la familia para poder compartir un tiempo de calidad. Muy buenos días, amigos y amigas. Les saluda Vinicio Fuentes. En esta ocasión nosotros tenemos información acerca de los avances científicos que se están llevando a cabo a nivel mundial para tratar de lograr encontrar una vacuna, un medicamento, un tratamiento para el tema del COVID-19. Ya a continuación vamos a tener toda esta información ya que resulta que Israel anunció que ha encontrado un modo de neutralizar el coronavirus. El Instituto de Investigación Biológica de Israel ha anunciado que desarrolló un anticuerpo que neutraliza el coronavirus SARS-CoV-2 que también así se le conoce que ese es su nombre original en pacientes infectados. No se ha probado fuera de laboratorio. Esto es lo que se está realizando en estos momentos y aún no ha sido probado. Sin embargo, el anuncio es importante porque están desarrollando este tipo de tratamientos. El Instituto de Investigación Biológica de Israel dijo que completó un desarrollo científico innovador hacia un posible tratamiento para el COVID-19 basado en un anticuerpo que neutraliza el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la enfermedad. El Ministerio o el Ministro de la Defensa israelí al que está adscrito esta institución, uno de los laboratorios con más experiencia en defensa frente a armas biológicas, hablando en nombre del Instituto, enfatizó que este logro podría convertirse en un tratamiento para los pacientes con COVID-19, pero que no es una vacuna. Eso sí lo reiteró y prácticamente lo enfatizó que no es una vacuna. Por eso les vamos a explicar ya en estos momentos de qué trata. De acuerdo, entonces, con el informe en marzo, uno de los diarios publicó que este centro había logrado serios avances en su búsqueda de esta vacuna, pero Defensa emitió un desmentido y aseguró que se informaría cuando así fuese. Eso es parte de lo que se elaboró con comunicados y sobre todo la aclaración correspondiente. De acuerdo con otro de los medios, este desarrollo no sería útil en la creación de una vacuna, sino que sería un paso hacia un tratamiento farmacológico para aquellos que ya han contraído la enfermedad. El anticuerpo, tal y como lo hemos venido anunciando, aún no se ha probado fuera de una placa de Petri, indica acá. La siguiente fase consiste en un largo proceso de ensayos preclínicos en animales seguido de ensayos clínicos. Este periodo permite una caracterización completa de los efectos secundarios y una mejor comprensión de cómo se ven afectadas las diferentes poblaciones. El laboratorio fue el primero en el mundo en alcanzar tres sitios principales. Encontrar un anticuerpo que destruya el virus que se dirige específicamente a este coronavirus y eso pues es un prácticamente algo monoclonal, carece de proteínas adicionales que pueden causar complicaciones a los pacientes, dijo el Ministerio de la Defensa Israelí a través de una cuenta de Twitter. Por aparte, el profesor Shuki Shemmer, jefe del Centro Médico Suta de Israel y exdirector general del Ministerio de Salud, dijo a Israel que han producido un anticuerpo que neutraliza el virus, aunque todavía hay un largo camino por recorrer en términos de pruebas y aprobación. De acuerdo entonces a lo que se ha venido indicando, China lanzó la secuencia genética del virus en bases de datos científicas abiertas para que los institutos de investigación y las empresas comerciales pudieran tratar de desarrollar tratamientos de vacunas sin necesidad de obtener muestras. Alrededor de un mes y medio después de la publicación de la secuencia genética, una de las empresas con sede en Boston anunció que había completado el desarrollo de una posible vacuna contra el coronavirus. Inmediatamente después, la vacuna se envió a otro Instituto Nacional de alergias y enfermedades infecciosas de Estados Unidos con ensayos clínicos que incluirían hasta 25 participantes de salud para comenzar en abril y finalizar en el verano. Cualquier vacuna de Israel también tendrá que pasar por un proceso similar o incluso más estricto antes de ser aprobada para su uso. Es parte de toda esta información, los avances científicos continúan, varios países están sumando a tratar de elaborar tratamientos o vacunas o medicamentos para combatir o para prevenir el COVID-19, entre ellos hemos hablado mucho de Alemania, Gran Bretaña, estamos hablando de Estados Unidos, a ellos se ha sumado entonces Israel y también algo similar está ocurriendo en Italia. Es una información muy precisa, muy importante, sobre todo en... El Magic Cube son intercambiables para cualquier corte y ocasión y con sus cuchillas Juliet puede crear rizos, cintas, pastas de vegetales y más. Adquiera ya su Nicer Dicer Magic Cube que incluye cuatro distintos lados de cortes para miles de posibilidades, cuatro cuchillas distintas, el contenedor, la tapa conservadora, dos cuchillas Juliet, un sujetador y una rejilla de limpieza. Encuéntrelo en las tiendas TV Offer de todo el país, llámenos o ingrese a nuestro sitio web para servicio a domicilio, deje el trabajo duro en la cocina y adquiera el Nicer Dicer Magic Cube. No olvides que todos somos unos pequeños gigantes y que todos necesitamos mucho amor. Los Rivera y Espinosa Paz se apoderan del escenario. ¿Qué escuadrón levantará la copa y se coronará como único ganador de Pequeños Gigantes? No se lo pueden perder. Pequeños Gigantes, sábados y domingos, aquí en Televisiete. Bueno y ahora tenemos más información acerca de menores de edad y es que precisamente cuatro menores no acompañados que ingresaron al país vía terrestre dieron positivo para COVID-19 y otros 11 actualmente se encuentran en periodo de cuarentena. Se trata de tres menores de sexo masculino y una de sexo femenino quienes ingresaron vía terrestre desde México. Al momento de practicarles la prueba del COVID-19 dieron positivo. Ellos traían consigo un certificado médico que establecía que se encontraban en buen estado de salud. Sin embargo, no constaba que estuvieran libres del virus. Los menores se encontraban en el albergue en nuestras raíces a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia en Quetzaltenango. Otros 11 menores que venían con ellos al igual que el personal del lugar con quien estuvieron contacto deben guardar cuarentena como medida de prevención. Quiero comentarles que en Quetzaltenango se dieron cuatro casos positivos. ¿Cómo debemos de reaccionar desde la SBC para poder atender esos casos? Una vez que se detecta porque hay una coordinación constante con salud pública, se detecta y se mandan al hospital especializado para que los puedan atender. Mientras tanto, nosotros nos quedamos con los niños en una cuarentena preventiva. Es decir, se los seguimos monitoreando para evitar que estos niños hayan sido infectados por coronavirus. ¿Cuántos niños se quedarían en la cuarentena? 11 niños se quedan. ¿Juntamente con el personal? Juntamente con el personal. Sí, porque al final todos estuvieron en contacto. Entonces, lo que hacemos es que informamos a salud pública. Salud pública lo que hace es monitorearlos, evaluarlos y les hace una prueba nuevamente de hisopal que más o menos se lleva entre 24 y 48 horas para podernos entregar los resultados. Una vez los resultados son positivos seguimos con todo el protocolo. Es decir, evaluación, análisis, reintegración a sus comunidades y si salen positivos entonces se pasan al hospital. A la fecha, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia ha dado abrigo a 440 menores no acompañados y dentro de las medidas que ha implementado se encuentra un nuevo modelo que consiste en la habilitación de otro albergue con cuartos individuales y baño privado para cada menor. El nuevo modelo significa ya no tenerlos en un albergue a todos juntos sino tener una estructura física que permita tener a los niños en espacios individualizados es decir, un dormitorio sanitario su espacio físico para podermos atender adecuadamente y para poder detectar cualquier situación a futuro que evite tener por ejemplo algún problema de salud con los demás niños. Bueno y continuamos con más información la salud de los guatemaltecos no solo se ve amenazada por el COVID-19 sino también con el dengue y de hecho se han registrado ya varios casos en los últimos días. más de 3.000 casos de dengue clásico se registran hasta la fecha en el país de estos 18 casos de dengue hemorrágico o dengue grave que han dejado fallecidas a 13 personas 4 confirmados por esta enfermedad. En la semana 16 de epidemiología llevamos un total de 3.384 casos de dengues graves llevamos 18 casos que son 5 confirmados vivos 4 fallecidos y 9 que están bajo investigación son 9 fallecidos bajo investigación para saber si es por dengue el 65% corresponden al sexo femenino que son personas con mayor riesgo al igual que menores de 15 años que es el 62% de muertes por dengue la mayor tasa de letalidad que se encuentra pues está en el rango de edad de 10 a 14 años. ¿Cuáles son las regiones también donde más se tiene la incidencia de dengue? Bueno contamos con 11 áreas con mayor incidencia que están Baja Verapaz Santa Rosa Petén Sur Oriental Quetzaltenango Guatemala Central Putiapa Escuintla Zacatepeques Chiquimula Xuchitepeques y Retauleu Según las estadísticas las niñas son más vulnerables para sufrir dengue y en general los niños menores de 15 años el dengue se manifiesta por dolor de cabeza dolor de cuerpo y fiebre sin embargo las autoridades de salud Buenos días le damos la bienvenida al segmento de tránsito por supuesto brindando la información de su interés dentro de la ciudad de Guatemala y sus alrededores especialmente ahora que se abre el fin de semana y algunas personas pues aprovechan a poder realizar compras pagos en agencias bancarias o algún otro trámite en la vía pública y por lo regular pues la carga vehicular se intensifica un poco más siempre le hacemos la recomendación para que si no es necesario que salga de casa no lo haga y prevalezca siempre dentro de la misma y que pueda realizar su trabajo o bien alguna otra actividad esto para evitar la aglomeración de personas en la vía pública especialmente en horario a partir de las 4 de la tarde calzadas principales como el área de la calzada Roosevelt el sector de la calzada San Juan Ruta al Atlántico tienden a complicarse y se satura de miles de conductores así que siempre ese llamado a la providencia y el cuidado que debe tener en cuanto a su salud sumándole a ello pues también ya una serie de incidentes en esta mañana de viernes y mientras ustedes visualizan esas dos cámaras totalmente en directo les estaré dando esto a detalle es que en el sector del área de la avenida Petapa y 42 calles de la zona 12 se dio un percance vehicular hacemos referencia que fue un motorista atropellado por un vehículo particular este motorista junto con su acompañante fueron atendidos por unidades de bomberos quienes trasladan uno al IC719 y el otro al hospital Roosevelt también en el sector del área del columpio de vista hermosa que conecta sobre la 14 avenida de la zona 15 el conductor de un vehículo tipo pick up pierde el control y se fue a empotear en la baranda de contención en que divide la red central hacemos referencia que afortunadamente solo se dieron daños materiales pero son situaciones que tienen que solventar los daños ocasionados que dejó este hecho de tránsito también nos ubicamos en estos momentos en el área de la ruta al atlántico recuerde que el transporte pesado pues tiene horario restringido desde las 4 de la mañana hasta las 9 horas nuevamente a las 2 de la tarde para las 5 de la tarde y a liberarse por completo y puedan realizar sus actividades debido a la alta carga vehicular en algunos puntos como en este caso la ruta al atlántico ha sido implementado los carriles reversibles conjuntamente con las PMT aledañas se trabaja para poder agilizar el paso en horario matutino de miles de personas quienes hacen su arribo a la ciudad de Guatemala sumándole a ello también por supuesto continúan los trabajos municipales estamos hablando de los pasos a desnivel tanto en el sector de la segunda avenida y cuarta calle de la zona 2 como también en el sector de la calzada tanacio y 35 calle de la zona 12 para que lo tomen en consideración todos estos trabajos pues debidamente señalizados y por supuesto la mayoría de ellos se realizan en horas de la noche y madrugada para evitar acumulación vehicular en ciertos puntos también es de mencionar con respecto en el área de la calzada de Aguilar Bates y 55 calle de la zona 12 una planadora se encontraba con desperfectos mecánicos en carril izquierdo afortunadamente pues ya fue movilizado este obstáculo pero por estar en carril izquierdo y siendo una ruta principal que conecta al área sur de Vía Nueva con la ciudad de Guatemala a través de la calzada de Aguilar Bates pues si generó cierta lentitud en su momento nos vamos a otro sector en el área del Boulevard Liberación las personas que hacen su ingreso aparte del obelisco tomen consideración que en ambos sentidos tanto Oriente como Occidente se están realizando trabajos de perfilado previo a los trabajos de recapeo y esto puede ser muy peligroso especialmente para los motoristas si no tienen el cuidado al momento de conducir la mayoría pues de percances vehiculares de gran magnitud o con un efecto negativo se da debido a la alta velocidad siempre se ha llamado a su conciencia en todo momento de la prudencia y el cuidado que debe de tener no solamente estará cuidando su vida podrá retornar a casa ver a su familia y también por ende estará cuidando al resto de usuarios de la vía pública solamente es que tome conciencia que pueda planificar preferiblemente sus actividades en el transcurso de la mañana esto para evitar a última hora pues una actitud negativa en la vía pública tanto los mercados cantonales como agencias bancarias y centros de conveniencia tienen horarios específicos tráete de no coincidir en los mismos horarios o llevar siempre un tiempo extra no solamente por el que pueda suceder algo en la vía pública desde un hecho de tránsito alguna otra situación que pueda ocurrir incluso el mismo clima también pues se ha presentado lluvia en algunas regiones sino que también pues por los operativos que se realizan tanto por parte de PMT de Ciudad Guatemala como Policía Nacional Civil y esos minutos pues pueden ser claves para poder determinar si puede ocurrir algún hecho de tránsito nos vamos a otro sector en el área que colinda el paso del nivel de Tecumumán todas las personas que provienen sobre todo el Boulevard Liberación se desplazan sobre este tramo podemos observar que hay cierta acumulación pero a esta hora sería un muy buen momento si va a realizar alguna actividad en este punto por el contrario las personas que se dirigen buscando tanto acceso aparte de la zona 13 como continuando su ruta sobre el Boulevard Liberación o parte de la Calzada Roosevelt no nos muestra mayores complicaciones se encuentra fluido sobre ese sector hace algunos minutos se acaba de dar un percance vehicular a la altura del kilómetro 10 de la ruta al Atlántico un motorista impactado por un vehículo tipo taxi este motorista en estos momentos está siendo atendido por una unidad de bomberos municipales quien lo traslada de inmediato a Alex de la zona 6 es importante también con respecto a otros trabajos en el área del Boulevard de la avenida Bolívar parte de la 30 calle que colinda también con el sector del Boulevard Liberación que están realizando trabajos de señalización para que lo tome en cuenta en cuanto a todos esos trabajos y se evite algún incidente desde ya les deseamos un excelente fin de semana recuerde que estaremos celebrando nuestras queridas madres pero que mejor que se pueda hacer desde la comodidad de su hogar con una videollamada esto para evitar que este sector que está más vulnerable pues pueda sufrir la recaída en cuanto a alguna enfermedad o se pueda generar también el traspaso del COVID-19 que Dios bendiga internacional desde casa y es que hay novedades porque las cercanías del verano y también la necesidad de que exista una reactivación económica sobre todo en los países en donde la actividad turística pues se representa un buen porcentaje del Producto Interno Bruto pues ha llevado a que diversos científicos empiecen a realizar análisis importantes acerca de preguntas que están surgiendo en la población se contagia el coronavirus en playas y piscinas pues este grupo de científicos ha empezado a hacer ciertos análisis haciendo un informe detallado en donde deja saber si cada uno de estos puntos puede representar un poco de contagio nos vamos a ir directamente a hablar específicamente de cada uno de los puntos que han detallado porque en lo que respecta a piscinas y spa han dicho que la concentración residual que deja en las aguas el uso de agentes desinfectantes debería ser suficiente para la inactivación del virus además en el caso de saunas y también otras instalaciones con temperaturas elevadas mayor de 60 grados centígrados se espera que la supervivencia del virus sea reducida esto es en lo que respecta a las piscinas pero el grupo de científicos también se ha dedicado a estudiar si este virus podría permanecer en las playas y es que con respecto al agua del mar aunque los científicos han alertado que aún no existen datos de la persistencia del virus aducen que el efecto de la distolución y la presencia de la sal marina podría también aportar a que este virus disminuya su carga viral y su posible inactivación siempre ellos han dejado muy en claro a través de todo este informe que todo está sujeto al continuo análisis debido a la manera en que se ha estado regenerando el virus pero junto a ello pues han comprobado el virus del COVID-19 con otros virus similares y han determinado que en la arena de playas y riberas la acción conjunta de la sal del agua del mar la radiación ultravioleta solar y la alta temperatura podría favorecer a la inactivación de los agentes patógenos del COVID-19 también estudiaron lo que corresponde a ríos y pozos y determinaron este grupo que el mayor riesgo se encontraría en zonas de agua dulce no tratada como ríos lagos o pozas lugares en los que se debería extremar las medidas de precaución y evitar así las aglomeraciones hablaron también de las playas y el deporte que se realizan en las mismas ¿por qué? porque en Europa recordemos que ya se ha iniciado un proceso de desescalada que se estaba llevando a cabo por fases y precisamente este día ya se está llevando a cabo la fase número 3 en donde esta fase ya permitirá que muchos españoles puedan ir a visitar las playas entonces surge también esta pregunta ¿qué pasa con las playas abiertas y el deporte? pues recordemos que es previsible siempre tomar las medidas y ellos han mencionado que es muy importante mantener el distanciamiento social dentro de todas las opciones de desescalada cada una de las fases que se han estado llevando a cabo cada una de las decisiones que están tomando ya los gobiernos las autoridades en cada uno de estos países europeos pues han determinado que lo que ha sido relevante en poder contrarrestar el avance del virus ha sido pues siempre mantener las medidas de distanciamiento social ustedes pueden ver en su pantalla a muchas personas que han empezado poco a poco a salir y sobre todo en España en donde ya se había permitido que empezaran a salir los niños para tener ese tiempo de recreación se ha insistido en utilizar siempre la mascarilla que no debe faltar pero dentro de ello también se ha pedido que las personas sigan extremando las medidas esto es parte de lo que sucede en el panorama internacional soy Pilar Núñez la medida que continúa siendo por parte de los científicos lo que ellos han señalado en este informe es que el distanciamiento social continúa siendo una medida de prioridad en todos los países europeos de esta manera les doy a ustedes datos importantes de lo que está sucediendo exactamente este día en el panorama internacional continuaremos con este monitoreo para saber que nos continúan informando los medios oficiales y por supuesto dándoles a usted a conocer todos los datos a través de Noticiete con esta información nos vamos a la pausa pero recuerde que regresamos enseguida amigos y amigas estamos de regreso con ustedes seguimos actualizándoles sobre el tema del COVID-19 pero a nivel internacional resulta que Vietnam uno de los países también afectados por el coronavirus ha vuelto a la normalidad en lo que a tráfico se refiere aquí ya tenemos algunas imágenes en donde nos informan acerca de que en el país de Vietnam ya todo está normal específicamente y especialmente el tráfico también se pueden observar las imágenes del tráfico ya convulsionado o afectado o impactado en la capital de Vietnam dos semanas después del final del periodo de aislamiento social impuesto en el país para evitar la propagación del COVID-19 aquí se puede observar a través de las imágenes que realmente al volver el tráfico si hay un fuerte y enorme congestionamiento pero esto a raíz de que en este país como ustedes saben se utilizan muchas motocicletas las motocicletas es uno de los principales medios de locomoción de los ciudadanos de Vietnam y aquí está la muestra prácticamente usted lo puede estar observando a través de Noticiete en la pantalla de Noticiete que hay miles y miles de motocicletas circulando así como vehículos camiones y otros tipos de automotores cómo se encuentra la situación en Vietnam también tenemos información acerca de los casos relacionados y pues del COVID-19 47 casos activos en Vietnam que realmente si lo vemos y lo comparamos pues no son una gran cantidad de casos estamos hablando que hay 288 casos en total confirmados desde que ingresó la enfermedad aunque se detectó el primer caso en Vietnam 47 activos y aquí hay algo muy importante es que no hubo ni hay decesos al momento hay personas recuperadas son 241 personas recuperadas o sea el número es bastante importante para una población estamos hablando de 95 millones de habitantes lo que se puede estamos verificando en estos momentos de la cantidad de habitantes en Vietnam así que es una población bastante grande lo que me está verificando en estos momentos es producción 47 casos activos 241 personas recuperadas y ningún deceso en Vietnam importante la información ya los países poco a poco están dejando el aislamiento social para incorporarse a sus actividades rutinarias estamos hablando en el caso de estos países también en Europa más de 20 países han empezado poco a poco a reactivar su economía lo mismo que está ocurriendo en Vietnam en donde ya se puede observar que miles de ciudadanos empezaron a salir a las calles para recuperarse y recuperar su economía salir a trabajar a estudiar y en fin a realizar sus labores cotidianas esta es la información vamos ahora con más noticias importantes de lo que está ocurriendo en nuestro país bueno qué pasa en el área de izabal le cuento que hay inundaciones por las recientes lluvias carlos cruz nos tiene el siguiente reporte adelante carlos gracias por el cambio amigos de noticiete allá en el estudio queremos informarles de que en horas de la madrugada en el municipio de Livingston para ser más exactos a una hora de la cabecera departamental en una comunidad llamada Tatín sufrieron pues un desborde de un río de la localidad y eso pues afectó a más de 20 viviendas en esa localidad son las imágenes que ustedes están observando en este preciso momento varias familias fueron desalojadas de sus viviendas y llevadas a la escuela de la localidad para que pues no pudieran sufrir daños personales hubieron muchos daños materiales como ustedes pueden observar muchos perdieron sus pertenencias otras personas pues también perdieron algunos animales de corral como ustedes pueden estar viendo la inundación fue pues totalmente fuerte por las lluvias que afectaron la madrugada de este viernes hasta el momento ya las autoridades locales están en el lugar también con red está coordinando ayudas para estas 20 familias que fueron afectadas en esta comunidad llamada Tatín que se encuentra a una hora del municipio de Livingston hasta el momento esta es la información que tenemos sobre esta inundación que se dio en esta comunidad más adelante vamos ya a tener entrevista con la delegada de Conreda aquí en el departamento de Izabal para que nos dé más detalles pero si hubieron pérdidas en lo que pues respecta a plantaciones de maíz y también algunas aves y animales de corral en esa localidad por la inundación fuerte que se dio por el desbordamiento de un río en esa localidad esta es la información que nos han dado a conocer pues las autoridades locales del municipio de Livingston que ya pues han sacado a las familias gracias a Dios no pues hay vidas que lamentar en esta en esta fuerte inundación en la comunidad Tatín del municipio de Livingston este es mi reporte desde el departamento de Izabal estaremos recabando más información durante vayan pasando las horas como les mencionaba vamos también a entrevistar a la delegada de Conreda para que nos entregue más información y sobre pues la ayuda que se le va a dar a estas familias 20 familias damnificadas por esta inundación fuerte en Tatín del municipio de Livingston regresamos con ustedes a los estudios de Noticiente muy bien gracias Carlos Cruz estaremos al pendiente del detalle que den las autoridades de la Conreda en relación al monitoreo de estas comunidades que han sido afectadas por estas inundaciones a raíz de las primeras lluvias de la temporada de invierno hablemos del día de la madre en tiempos de COVID y es que servir sin duda es su pasión y desde hace varios años lo ha demostrado con la situación actual cada día pues aporta con su trabajo y espera llegar a casa para poder estar con sus seres queridos especialmente con sus hijos esta vez le presentaremos la historia de una mujer quien es madre de dos hijos y labora en el sector salud ella se siente orgullosa de servirle a los guatemaltecos sin importar que este 10 de mayo la pasará ejerciendo su profesión debido a la emergencia a nivel mundial los turnos se han extendido pero su pasión por servir la hace tener el temple para continuar va a ser bastante diferente pero la cosa es que tenemos que trabajar ahí sí que yo por eso estoy en salud para para seguir con mi aporte del trabajo que yo hago y seguir adelante debido al riesgo que conlleva su labor cada día toma las precauciones necesarias tanto en su trabajo como al llegar a casa en el trabajo que sí tenemos nuestro protocolo de cuidarnos de protegernos de lavarnos las manos de desinfectarnos nuestro mueble de desinfectar nuestro carrito o sea todo y al llegar a la casa también es un gran protocólogo de seguir que nos tenemos que quitar la ropa meterla en una bolsita irnos a bañar y ya después ya estamos ahí tranquilos pero es algo que tenemos que seguir adelante su inspiración son sus dos hijos Pablo y Ángel quienes la alientan a continuar y cada día la ayudan cuando llega a casa satisfactorio satisfactorio de mis hijos porque me ayudan me apoyan tratan de de ver que todo lo haga bien para poder entrar a la casa y ellos tratan de colaborar conmigo en el sentido de que me pasan el desinfectante me desinfectan mi bolsa y ya sea en todo ese sentido sí tengo un gran apoyo de mi familia mañana le presentaremos la historia de otra mamá que ejerce una arriesgada pero noble profesión al servicio de los guatemaltecos un gran ejemplo a seguir por supuesto pues entregando lo mejor de ella para poder salir adelante y también a su familia y queremos compartir con ustedes una historia también de otra de las mujeres que ha sido gran ejemplo no solo para su familia sino para la institución para la cual labora en donde día a día ella pues entrega todo para poder hacer su trabajo con excelencia y por supuesto esperando el día de estar pues muy muy cerca de su familia para poder demostrarle más aún cuánto los ama se acerca el día de las madres y esta celebración será muy distinta a la de años anteriores esto derivado a la emergencia que se está viviendo a nivel mundial pero más aún para aquellas mamás que trabajan al servicio de los guatemaltecos ese es el caso de Griselda quien tiene 15 años laborando como brigadier y lleva 8 días sin poder llegar a casa debido a los turnos que realizan por la emergencia que se vive en el país como madre me siento muy satisfecha primeramente por el apoyo que estoy recibiendo de ellos siempre me hacen las recomendaciones necesarias y yo también se las hago a ellos porque en ocasiones es triste ver como ellos se despiden de uno sabiendo pues la emergencia que estamos viviendo y todo el peligro que estamos corriendo en carretera sin embargo por este peligro que hay acá en la institución obviamente los dotan de todo el equipo necesario para que ustedes puedan salir a trabajar así es nos dotan de mascarillas alcohol en gel y guantes esto es como medida que nosotros nos están dando de parte de la institución y nosotros obviamente también en carretera tenemos un margen de espacio entre el usuario y nuestra persona melisa quien también forma parte del equipo de provial es madre y este 10 de mayo su día transcurrirá laborando realmente es un orgullo primero como persona el poder saber que mi trabajo dignifica y que lo hago en protección y seguridad así mismo me siento muy satisfecha como madre también porque sé que mis ingresos que genero pues los puedo llevar a mi casa muy orgullosa de pertenecer a esa institución que es provial una institución bastante digna que se dedica pues a la prevención tanto Griselda como Melisa también toman sus propias medidas antes de llegar a casa y abrazar a sus hijos antes de ingresar a mi casa cuando yo llego después de un largo turno de trabajo lo primero que hago es entrar por una puerta no la principal sino que por una puerta trasera ir y hacer todo el protocolo de seguridad quitarme mis zapatos mi ropa mandarla a la banderilla luego darme un baño y ponerme ropa limpia ya luego si ya puedo llegar con aquella emoción como madre llegar darles un abrazo un beso y decirles gracias a Dios estoy con bien los protocolos verdad como siempre le menciono los protocolos de seguridad que son muy importantes el llegar a nuestras casas el poder abrazar a nuestras familias y poderles decir te quiero implica mucha responsabilidad mucha responsabilidad porque queremos que nuestras familias estén bien y es por ello que nosotros siempre estamos atentos con la responsabilidad mañana le presentaremos la historia de la ruta estos trabajos están en desarrollo kilómetro 181 ruta sea 9 norte a continuación queremos presentarle la historia de el pequeñito daniel un niño de apenas 18 meses de edad quien a su corta edad pues ha sufrido de muchas enfermedades y padecimientos y ahora necesita más que nunca de la ayuda de buenos corazones guatemaltecos el pequeño Josías Daniel Navas es todo un guerrero tiene años 6 meses es un niño con síndrome de Down y ha estado hospitalizado dos veces por complicaciones respiratorias hoy sus padres se enfrentan a una difícil situación ya que sobreviven de la economía informal golpeada por la pandemia del COVID-19 y necesitan la ayuda de los guatemaltecos para costear los gastos del pequeño una vez se ha dado de alta quisiera solicitar una ayuda al pueblo de Guatemala mi hijo en estos momentos está en el San Juan de Dios con una neumonía y solicito su ayuda porque la economía informal está muy baja yo ahorita no tengo un trabajo estable y mi hijo tiene síndrome de Down tiene años y 6 meses de edad entonces hemos estado pasando por una situación difícil y como padre para mí es muy difícil en estos momentos comprarle medicamentos que me han pedido en el hospital entonces yo quisiera por este medio decirle a los guatemaltecos si pudieran ayudarme en lo que puedan pañales, leche yo me encuentro por acá trabajo en la plaza Barrios si ustedes quisieran ayudarme por acá me pueden encontrar también hay un número de cuentas si ustedes quisieran ayudarme de entonces yo quisiera llegar a sus corazones y si Dios pone en sus corazones ayudarme pues no importa lo que sea yo sé que Dios es grande y también creo en él y tengo fe de que él puede darle la sanidad a mi hijo cuando recibieron la noticia de que Josías tenía síndrome de Down sus padres sabían que no sería una tarea fácil pero jamás desmayaron para sacarlo adelante pese a la difícil situación económica si es por segunda vez que él tiene neumonía aparte de eso tiene hipotomía muscular también tiene pie equino y hay un montón de dificultades es duro pero él es un guerrero desde que nació él ha sido un guerrero y sobre todo un padre de familia que hace lo que sea también para poder ayudar exactamente yo he tratado la manera de estar con él día a día año y seis meses ha sido difícil pero no imposible con la ayuda de Dios el número de teléfono la gente nos está viendo en estos momentos de repente pueden venir acá a la zona 1 plaza barrios en donde nos encontramos para poder echarte la mano si el número de teléfono es 59192639 para que me puedan llamar si usted desea ayudar económicamente a Josías Daniel puede comunicarse con sus padres a los teléfonos 59192639 o 42009830 o bien depositar a la cuenta de ahorro de Banrural 4071076502 a nombre de Jacqueline Yesenia Shek Ramos bueno y le vamos a dejar un momento los números telefónicos por favor tome nota para poder ayudar al pequeño Daniel 59192639 o el 42009830 importante que usted tome nota estos números de teléfono para que se pueda comunicar en este caso con los familiares este pequeñito desde que nació ha luchado por tener una vida él padece de síndrome de Down pero tiene otros padecimientos y en este momento la ayuda es muy necesaria para esta familia no importa cuánto lo poco puede ser mucho en este momento así es que está en el corazón de las buenas personas que seguramente va a ser retribuido con muchas bendiciones bueno hablemos ahora de los programas de reactivación económica y también de apoyo a las familias afectadas el ministerio de economía realizó el primer desembolso económico del programa fondo del empleo que beneficiará a más de 300 mil personas empleadas del sector privado el ministerio de economía espera beneficiar por los próximos tres meses a más de 300 mil guatemaltecos con un pago de 75 quexales diarios el titular de esa cartera confirmó que ya se realizó el primer desembolso económico del programa fondo del empleo el cual forma parte de los programas sociales que el ejecutivo creó para apoyar la economía durante el tiempo que duren las medidas sanitarias establecidas para contrarrestar el coronavirus si nosotros estamos trabajando de hacer el depósito de los trabajadores que fueron suspendidos en la primera quincena de abril el dato cuando de anoche eran 8 mil ahorita acabo de recibir un mensaje ya vamos por 16 mil es un dato que va caminando porque los sistemas siguen avanzando y esperamos que el día de mañana a las empresas que hayan revisado la planilla de la segunda quincena podamos estar apoyando la segunda quincena yo quiero enfatizar lo que dijo el vicepresidente que a los empresarios que usen esta plataforma es una plataforma para apoyar a las empresas que han tenido que parar y que los trabajadores tengan al menos un sustento mientras estas empresas vuelven a ponerse a trabajar de una manera constante que algún día van a estar trabajando el titular de esa cartera confirmó que se trabaja de manera conjunta con el ministerio de trabajo y previsión social para incluir a todos los trabajadores del sector privado a los cuales se les suspendió el contrato laboral de empresas que tenemos ahorita dentro del ministerio nosotros tenemos una dentro del ministerio de economía que ya nos las trasladó son 2 mil 143 empresas que nos ha trasladado el ministerio de trabajo para un total de 38 mil empleados registrados aprobados el ministerio de trabajo nos ha trasladado 48 mil quiere decir que hay 10 mil trabajadores que están en proceso de que el ministerio de economía los apruebe después de que el ministerio de trabajo lo ha hecho pero eso es cuestión de un día así como el ministro de economía informó que el pago del bono se realiza directamente en la cuenta de cada trabajador o se genera un número de PIN para realizar retiros en los cajeros automáticos el vicepresidente de la república coordina el apoyo económico que el ejecutivo destinará a las personas afectadas por el COVID-19 el vicepresidente Guillermo Castillo comentó que los recursos económicos para financiar los 10 programas sociales creados por el ejecutivo para hacer frente a los efectos económicos que genera el coronavirus ya están disponibles y en los próximos días se iniciará con el cumplimiento de la ayuda ustedes saben perfectamente que se tienen determinados mecanismos que cumplir fue hace más o menos menos de un mes que se aprobó por parte del congreso estos recursos pero no es un cheque en blanco que le están dando al gobierno el gobierno debe cumplir con una serie de mecanismos normativas algunos acuerdos que se tienen que suscribir con otras entidades que apoyan financieramente en el otorgamiento de los recursos y en eso se está lo que le hemos pedido miren a la población es que nos tengan un poquito de paciencia porque lo que queremos es que de verdad los recursos lleguen a las personas que más lo están necesitando será cuestión reitero de unos días más ya cada uno de los ministerios que están involucrados en esto Mides trabajo agricultura finanzas economía salud que también tienen que ejecutar recursos están haciendo lo que corresponde pero nos toca atender la crisis y encima tomar toda una serie de decisiones para darle cumplimiento a estas ayudas así que creemos que la situación es de días para que ya las personas puedan recibir los recursos correspondientes en el caso de los programas de la economía informal y el fondo del empleo aún se trabaja con las corporaciones municipales y el sector privado para definir a los beneficiarios hemos requerido a los señores alcaldes que nos apoyen con eso siempre se ha dicho que no podemos tener este tipo de programas clientelares con ellos sino que sea de verdad ajustado a las necesidades de las personas que en la economía informal que ellos tienen registrado más lo necesitan ya se recibieron muchos listados recuerden que son varias municipalidades pero en este proceso se está de poder sistematizarlo para poder otorgar la ayuda el otro mensaje que mandamos hoy en la mañana también es para el sector empresarial o sea hay un dono de protección del empleo que son dos mil millones de quetzales que puede llegar a alcanzar hasta trescientos mil trabajadores que en este proceso de detención de actividades económicas se hayan visto afectados la mecánica es sencilla que los empresarios elaboran sus planillas llenen los formularios que el ministerio de trabajo ha puesto a disposición el ministerio de trabajo aprueba la vida los manda el ministerio de economía y el ministerio de economía bueno las lluvias que se han presentado en los últimos días han beneficiado también al lago de amatitlán en el sentido que también obviamente por la la decisión de mantenerse aislamientos totales en estas áreas y también evitar la visita de nacionales y extranjeros al mismo lago ha hecho que el lago se vaya recuperando poco a poco y que de hecho también especies se vean beneficiadas por esto tuvo una reducción en cuanto a la cantidad de residuos y desechos fondantes que se extrajeron del lago nosotros tenemos aproximadamente 28 puntos en los que estamos trabajando 30 personas que se hicieron grupos más pequeños para considerar este tema del trabajo por la pandemia pero acá este es el punto principal que es la desembocadora del río Vialobos y pues hemos tenido una disminución el año pasado se extrajeron aproximadamente 200 camionadas de residuos y desechos durante este mes y en este mes de abril pues el que acaba de pasar se han extraído aproximadamente 125 camionadas la razón por la cual la disminución creemos nosotros hay diferentes factores creemos que una de las razones por las que podría estar ayudando a que la basura no venga es que la gente pueda estar en cuarentena esto lo que podría ayudar es que la gente no tire la basura en las calles al no estar tanta gente en la calle bueno y es que el confinamiento de humanos en sus viviendas ha motivado que las especies tanto de flora como fauna vuelvan al lago de Amatitlán poco a poco la flora y fauna del lago comenzaron a recuperar el espacio que perdieron aves peces o mariposas se desplazan libremente por las aguas del lago el año pasado se hicieron dos monitoreos en el cual se detectaron 57 especies estamos hablando de aves de mamíferos de mariposas de plantas y también estamos hablando de caracoles este es un trabajo que se ha estado haciendo y este año creemos que vamos a tomar un poco más de auge creemos nosotros que el lago es un cuerpo de agua que se puede rescatar que es un trabajo de todos y es responsabilidad de todos si nos damos cuenta pues hay especies hay aves hay mamíferos que están dentro del ecosistema del lago por lo que si hacemos un llamado a las personas que tomen conciencia en el tema del manejo de los residuos y desechos que están generando tanto líquidos como sólidos y es que el lago de Amatitán no está muerto en él viven 57 especies entre mamíferos peces aves entre otros poco a poco con el descanso y el periodo de cuarentena y la poca afluencia de personas cada una de ellas ha recuperado su espacio así mismo algunas especies migratorias pues se han sumado a habitar este lago de Amatitán como los pelicanos que apreciamos allá en el fondo imágenes de Brian